¿Qué tal mis buenos días? Aquí comienzan los deportes con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Comenzamos contándoles que el próximo lunes Acor Caldas realizará la exaltación del deportista del año 2016. Con la ceremonia que se realizará en el auditorio de la Universidad Nacional Acor Caldas se pondrá al día con los deportistas del departamento que no habían recibido sus reconocimientos del año 2016. Es porque lo estamos haciendo a esta altura, porque lamentablemente estas instituciones como la nuestra, a la que ustedes pertenecen, no tienen los recursos y lamentablemente hay que esperar que la mano amiga se haga presente como efectivamente ahorita la tenemos de parte de la Secretaría de Deportes del departamento y también de la Gobernación de Caldas. Acor Caldas se ha preocupado porque los mejores deportistas, no solo en el Manizales, sino también de los municipios, sean reconocidos por sus logros. La Orada fue un municipio bien importante para la participación en este deporte de un equipo que se fue consolidando, fue logrando con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la empresa privada, a ser un equipo interesante y que ha dicho sí a la presencia. Estamos tratando de que efectivamente para esa exaltación el día lunes 20 de noviembre se cuente con el patrocinio de las entidades que estuvieron al lado de ellos, llámese Sortear, la Industria Nicoleta de Caldas y la Alcaldía de la Dorada para que los deportistas todos puedan venir a recibir este trofeo. En la ceremonia de exaltación de los mejores deportistas de 2016, se premiará a quienes por sus logros consiguieron dejar el nombre de Caldas en lo más alto. Una destacada participación tuvieron los deportistas risalaldenses en el Campeonato Nacional de BMX. La Liga Risaldense de Ciclismo cerró su participación en la Copa Nacional de BMX 2017 con la decimoquinta válida realizada del 10 al 12 de noviembre del 2017 en la imponente pista de Supercross Panamonte, ubicada en el municipio de Ubaté, en Cundinamarca. Las competencias se caracterizaron por el alto nivel técnico, teniendo en cuenta que participaron los mejores exponentes de la especialidad del país en las distintas categorías y en los niveles de habilidad de principiantes, novatos, expertos, junior y élites, en damas y varones, además de la alta exigencia técnica impuesta por la pista, que estuvo en buen estado de condición. Risaralda participó con 20 deportistas, de los cuales 9 obtuvieron el podio en su respectiva categoría en las válidas, 3 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, y la gran mayoría clasificó a las series finales. En el acumulado general de la Copa Nacional o ranking, Risaralda obtuvo un título 4 segundos y 5 terceros puestos. Los deportistas más destacados de las categorías superiores contaron con el apoyo de la Gobernación de Risaralda y de la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura. La próxima competencia será la octava válida final Copa Occidente colombiano en Cartago Valle el 26 de noviembre. Y los risaraldenses, los deportistas risaraldenses siguen destacándose en los Juegos Bolivarianos, esta vez el judo, el tiro con arco y los bolos. La jornada fue de nuevo brillante para el seleccionado colombiano que participa en los Juegos Deportivos Bolivarianos en Santa Marta. Y una vez más, los deportistas risaraldenses hicieron su aporte. El primero fue por parte de los tiradores con arco que se colgaron tres medallas de oro con Sara López y Camilo Cardona en ronda olímpica, donde volvieron a lo más alto del podio y la tripleta se completó con el oro en equipo mixto en la misma modalidad. Los reconocimientos bolicheros de risaraldas pusieron su granito de arena con una nueva medalla de oro para la tricolor, con Juliana Franco, que en la subsede de Cali se colgó el metal dorado tras conseguir una serie de 1.374 puntos que le avalieron para llegar al primer lugar. En esta competencia, la quinina Clara Juliana Guerrero ocupó la quinta casilla y finalmente el aporte de risaralda se cerró con el aporte del yudoka Jorge González, quien formó parte del equipo nacional que se quedó con la medalla de oro en esta modalidad. Varios deportistas risaraldenses siguen esperando su turno para defender los colores de Colombia, que sigue siendo el líder en la tabla de medallería del certamen bolivariano. Y por los lados del departamento de Caldas se sumó una medalla en ciclismo. El ciclista de Zupia Caldas, Carlos Mario Ramírez, pedaleó por el oro en la contrarreloj individual de los Juegos Bolivarianos. En un trayecto de 37 kilómetros, el ciclista caldense se ajustó bien a los tiempos y a lo proyectado por la Selección Colombia de este deporte, que escogió los mejores del CRI a nivel nacional para ocupar los puestos de privilegio en la competencia. Rodrigo Contreras y Carlos Mario Ramírez, este último ganador además de la última etapa del Clásico RCN y multicampeón en varias Clásicas Nacionales. En el trayecto, Contreras se impuso por una diferencia mínima, mientras que el Cundinamarqués llegó a los 44 minutos con 23 segundos. Carlos pasó la línea a los 45 minutos en un trayecto de 37 kilómetros, donde la salida y la llegada fue la bomba azúcar de Santa Marta. Ramírez llegó tranquilo al lugar de competencia, se organizó e hizo la entrada en calor para luego emprender el Camino de la Plata, que suma en la medallería colombiana una más en la lista, que supera a las 120. El único equipo en representación del Eje Cafetero, esta vez representando al Departamento del Quindío, se quedó con el título de esta disciplina deportiva. El club Black Panthers All-Star de Quindío fue campeón del torneo nacional interclubes de por ritmo que tuvo como sede la ciudad de Cali y que contó con la participación de equipos grandes del Valle del Cauca, Cauca, Bogotá y Antioquia. 30 competidores de este club se dieron cita en el evento, donde la técnica, la acrobacia, la gimnasia, la dificultad y las ganas fueron los principales factores de las diferentes rutinas entre los mejores equipos participantes. El club cuyo abro no tuvo deducciones en la parte acrobática, contaron con una rutina llena de gimnasia técnica y de gran dificultad, movimientos muy sólidos y acrobacias con mucho riesgo. El podio lo complementaron en el segundo puesto, BCA All-Star de Bogotá y tercer lugar para Cali Sports, quienes fueron los anfitriones de esta competencia. Este club lleva 15 años en funcionamiento y luego de un alto trabajo, hoy se están viendo los resultados. Ahora están en la tarea de buscar patrocinios para estar en la próxima competencia en el 2018 en México, para representar no solo a la región, sino también al país. Mucha alegría y mucho ritmo en esta disciplina deportiva. El juvenil delantero del Once Caldas, Luis Inisterra, avanza en su recuperación y ya piensa en su regreso. El día de hoy salimos a hacer trabajo de campo y bueno, comí buenas sensaciones de una buena recuperación. Se hizo una excelente recuperación de doble jornada, en la mañana y en la tarde y bueno, ya apto para empezar a hacer trabajo físico y posterior reintegrarme al grupo. ¿Cómo se sintió en esta actividad? No, muy bien. Estuve muy fucioso dejando mi recuperación y bueno, estoy con la energía al 100% para estar con el grupo esperando, bien sea poder jugar el partido contra Fortuna o ya el próximo torneo. Nos encontramos de nuevo mañana con más deportes. ¡Gracias!